El ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque bajamos la nueva Levantamos las manos, bajamos la cadera y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva ¡Vamos, bebé! La cadera, de esta manera Y ahora sí, tocando de verdad, para la gente ¡Aca, chuchu, chiqui, para mis andres! Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, arriba Bajamos la cadera y como así, 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 así porque es la moda nueva Y hacemos así, 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 así porque es la moda nueva Y hacemos así, 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 así porque es la moda nueva Y ahora sí, moviendo la cadera, de esta manera ¡Hueva!